Hello, hello. Soy Padre Adam. Aquí estoy platicando yo con María que quiere dar su testimonio de su hija Cassandra que tiene síndrome de Down que nació ella hace 17 años. Tiene 17 años su hija y que usted quiere también una quinceañera para ella. Sí. Ah, que le voy a celebrar gratis. Sí, de veras. Sí, porque ella es muy especial. Sí. ¿Sí? Y entonces estamos platicando y muchas personas ven los niños con el síndrome de Down como una maldición. Sí, y no. Y no es una maldición. Es una bendición. Es una bendición para uno. Bueno, yo lo tomo así porque ella vino a enseñarme, ella vino a enseñarme muchas cosas que yo no, que yo no sabía. Ajá. Principalmente el cuidado de ella y todo. Y ella, su enfermedad es de síndrome de Down y también es moya, moya. Ella tiene sus operaciones en su cabeza. Nueve operaciones. Nueve operaciones. No habla. Este, su, no tiene fuerza en sus manitas, en sus manos y todo. Pero ella trata de hacer todo lo que, según ayudarme a mí. Pero ella habla muy poco. ¿Usted de vergüenza? Yeah. Sí. 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 Y ahorita venimos a un mandado y, y como que dije, vine, ya tenía una cita con usted, pero ya este, se canceló y todo, porque estaba enferma y tu sé. Entonces, dije, vamos, ahorita ya estando aquí, voy a ir a ver cómo está el padre. Pero usted me decía que los doctores le decían cuando ella estaba embarazada, cuando usted estaba embarazada, que querían que usted. Abortara. Ajá. Y le dije que no, porque este, ya tenía un niño de un año y medio, un año, y lo sigue ella. Y entonces me dijeron que ya tenía el niño, le dije que no. ¿Y por qué no la abortó? No. ¿Pero por qué? Porque mis padres son católicos y todo, y me inculcaron. Eso y no, para mí es. Pero entonces, no, ella ha sido una maldición. No, una bendición. Una bendición. Aunque no, los doctores le dijeron que no va a vivir ni cinco años. Sí, que no iba a vivir cinco años porque ya le dieron cinco estrofes. Eh, embolios. Sí, embolios, y por eso me lo pegaron de su cabeza. Ajá. Eso es algo muy, muy importante porque nosotros, cuando Dios nos manda hijos o nos manda pruebas en la vida, lo manda con un propósito. Sí. Y usted dice que Cassandra vino a su vida con síndrome de Down, con un propósito de enseñarle a usted. ¿Enseñarle qué, María? Enseñarle porque yo no, en mi familia no hay nadie de con síndrome de Down ni nada. Entonces, para mí fue cosa nueva todo eso. Y lo que yo tenía que ayudarle y todo, ella me estaba ayudando a mí. ¿Ella les cambió la vida en familia? Sí, sí, nos cambió la vida por un bien. Por un bien, no por mal. No, no. Porque nos, ah, bueno, siempre mi esposo y yo pues hemos estado, este, unidos, pero más nos unió ella. Ay, gloria a Dios. Sí. Entonces, para mí. O sea, les ayudó, les ayudó en su matrimonio, tener a ella. Sí. Entonces, hay, es por algo que Dios manda diferentes pruebas en la vida. Que Dios sabe lo que hace. No hay que cuestionar la voluntad de Dios. No. Si tienes un embarazo que según no trae algún problema, es por algo que Dios te lo ha permitido tener. Y Dios tiene su propósito. Sí. Como Casandra los unió. Sí. A María y su esposo se llama. Jesús. Jesús. Están viendo ustedes, no hay que rechazar las pruebas. No. Porque, para mí, mi hija, este, ella vino para unirnos más como familia. Porque mis hijas y todo. Yo siempre trabajaba y mi esposo también. Entonces, no por eso dejé de trabajar. Siempre nos acomodaban yo y mi esposo. Pero hubo un momento de que ella se nos enfermó muy feo. Entonces, sí dejamos trabajar. Pero la enfermedad nos ayuda a unirse como familia. ¿No? Sí. El sufrimiento, el dolor es por algo en la vida. Sí. Y yo, cuando se me enfermó de los embolios, yo le prometí a la Virgen. En el Sunrise, allí. En un hospital. En un hospital, como decir, en esta pared. Y yo le esperé. Pues no estaba ni una imagen. Ahí se me la imaginé y le dije que si me la salvaba. Que si me regresaba con ella mismo para atrás a mi casa. Así. Que yo la quería como ella. Ella me la había mandado. Y si me la regresaba que yo la iba a traer de México aquí a La Pegas. Ay. Y entonces, pues, sí me hizo el milagro. Duramos dos meses y medio en el hospital. ¿Dos meses y medio? Dos meses y medio, mi esposo y yo y todos mis hijos ahí. Tiene cinco hijos usted. Cinco hijos. Ya ahorita ya están grandes. Entonces, Cassandra es su última hija. Sí, es mi hijo. Y ella los unió como familia. Sí, como familia, sí. Y le digo que yo traje esa virgen. Y yo, mi promesa era donarla a una iglesia. Una iglesia a la virgen de Talpa porque yo le prometí que la iban porque no había una imagen de ella. Usted es de Jalisco. Yo soy de Colima, Colima. Ah. Mi esposo es de Guerrero. Ah. Y entonces, yo hablé con un padre ahí en San Fernando, en Santa Rosa de Lima, la iglesia. Y como ahí le celebran a la virgen de Talpa cada año, yo iba año con año, año con año, y yo le dije al padre. Y le fui a... Yo estoy registrada en la Príncipe de Paz, la iglesia de Príncipe de Paz, en la San Cristóbal. Y cuando yo le decía al padre, le decía así, oh, cuando, cuando la traigan, vienes y me dices, ok. Y ya, este, así me juzgaban loca, pero no. Y fui con el padre también de la San Cristóbal. Me dijo, oh, le dije, padre, ya llegó la virgen y así, así. Y me dijo, ok, tráimela. Tráimela y le hacemos aquí un novenario, pero tú te la llevas a tu casa porque no podemos tener, ya tenemos muchas imágenes. Dije, pero no fue así la promesa. La promesa era entregarla yo a la iglesia para que toda la gente que supiera, ahí va a estar ella. Pero no. Y como pudimos, nosotros le hicimos un... Un cuartito. Así. Pero todos los de Sacualpa y de Colima y de todo, mis compadres le hicieron un altar muy bonito. Y le hicimos su capillita ahí. Y cada año... Y quieres que yo vaya a tu casa. Sí, y cada año... ¿Nunca ha ido un sacerdote? Sí, el padre de México, el que me la trajo, él cada año me la traía. De ahora con la pandemia, ya no pudo venir. Ah, ok. Por eso me quieres ahorita a mí. Sí. Que yo vaya. Sí, para que la conozca y todo. Y le digo... ¿Y quieres una misa? Sí. Que yo te celebre una misa allá. Sí. Ok. Y le digo, yo este... Y después va a haber pachanga con banda. Sí. Sí, yo cada año le hago su fiesta del 16. Bueno, siempre la cambio. Pero en la misa también yo quiero como banda o algo, ok. Sí. No, yo no quiero una misa aburrida. Ah, no. Ok. No, no. No, es de mariachi. Oh, me vas a poner... Oh, de vida. Mariachi. Wow, eres de las mías, María. Sí. Y luego en la quinceañera también me invitas, ok. No, claro. A la fiesta. Sí. Tú también. No, también le gusta bailar. Oh, la chona. Sí. Ah, eso. Sí. No, y que apenas te accidentaste. No, yo tengo años conmigo. Muestra lo que tienes en las patas. Antes de venirme para acá, para Estados Unidos, yo me accidenté. Wow. Pero tú has pasado por mucho. Sí, padre. Ay. Pero Dios... Eres una guerrera. Dios me levanta con sus manos. Amén. Sí. Porque es... Me inspiras mucho. Porque realmente para mí son mis hijos y... ¿Y usas mi paquete? Sí. Ok. En el aceitito precisamente apenas me lo puse. ¿Para qué? ¿Para las ojeras? No, para este... No, porque tengo... A veces me duele mucho mi cabeza. Y me lo pongo en la... No, estabas mostrando las ojeras. Sí. No, le puse. No, sí. Le digo... Ay, qué bonito. Sí. ¿Y te está ayudando con el dolor de cabeza? Sí. Sí me está ayudando. Por eso, este... También ahorita le estaba diciendo a las muchachas porque también me gusta... Le digo que si no tienen San Miguel Arcángel, chiquitos... No, lo tengo grande. Sí. ¿No quieres uno grande? Pues yo creo que sí, me voy a llevar uno. ¿Uno grande? Uno grandote. Uno grandote es mejor. Sí. Sí, le digo. Ahí yo también tengo en mi cuarto todos los santitos. Muy bonitos. ¿Oh, sí? Sí. Aquí compré San José dormido. ¿Oh, sí? Sí. Te has surtido mucho. Sí. ¡Ay! No, me dicen... A veces me dicen... Ay, mami. No porque traigas todos tus santitos. Dicen, te vas a salvar. Todos modos. No lo hago por eso. Le digo, yo todos modos... Yo sé que soy pecadora. No, todos somos pecadores. Sí, pecadores. Y no pienso que por eso me voy a ir al cielo. No, le digo. Allá los voy a esperar abajo. Abajo. Sabes que ellos, como Cassandra, ellos no traen malicia. No. No. Son el puro cielo. Ay, sí. Y por eso, a mí no me mandó una hija, me mandó un ángel. Amén. Un ángel porque realmente para mí, la niña... ¿Quiere algo? ¿Quiere guzguear? Sí. Ah, tu agua. Uh, la dije en la troca. ¡Ah! Sí. Ahorita, ahorita... ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Agua? No, yo tengo. Ahorita le doy. No hay problema. Ahorita te damos agua, ¿ok, mi amor? Sí. Ah, es un milagro ella. Para mí es un milagro de Dios. Oh, sí. Y qué bien cuidada y todo. Ah, sí. No, ¿a dónde le vas a comprar su vestido de la quinceañera? Pues, eh... ¿Has ido a los callejones? No, no hay nada. Ahí venden unos preciosos vestidos. Te recomiendo. Porque aquí en las pulgas más o menos. No. Más o menos aquí. No los vestidos. Pero en los callejones, en Los Ángeles, te recomiendo. Sí. Y agarra padrinos, que alguien le compre su vestido. ¿Ok? No me gusta. ¿Por qué? No me gusta. Me gusta la... Sí. No, agarra padrinos. No. Yo ya te dije que no te voy a cobrar la misa, ¿ok? Te la voy a dar gratis. Yo voy a ser padrino de la misa. ¿Ok? Sí. Luego agarras padrinos de todo. Padrinos de cerveza, padrinos de tequila, padrinos de lavanda. No, van a estar bien chupes. ¿De todo? Sí. ¿Van a tener cerveza? Sí. ¿De cuál? De modelo, vino, de todo. Oh, qué bien que no Bad Light. Bad Light es pura agua. No. No. Oh, sí. No, ¿verdad? No, el Bad Light es pura agua. Sí. No puedo creer que la gente puede tomar eso. Y se emborrachan, según ellos. ¿De veras? Sí. ¿Y tú de cuál te tomas? ¿Eh? Una modelo y coronita. Modelo y coronita. Y algunas viuditas. ¿Qué son viuditas? Una bebida. Viuda de Sánchez. Oh, no sé qué es eso. ¿De veras? ¿Hay una bebida que se llama viuda? Viuda de Sánchez. No, pues qué bien. Sí. Bueno, pues aquí estamos nosotros arruendeando. Que Dios los bendiga. Compartan, compartan. Para que más personas vean. No, que hay que aceptar todas las bendiciones de Dios. Todas, 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 ¿ok? Porque te pueden cambiar la vida. No rechaces algo porque piensas que es una maldición. Estás pensando con el pensamiento humano. Hay que pensar como piensa Dios. Que Dios los bendiga. No, no es castigo. Ok, di eso. Tú dijiste que la gente dice por qué. Sí, la gente dice a veces, padre, ¿por qué? Dicen, ¿por qué me castigo? Porque les matan a un niño con síndrome Down o otra enfermedad. Que dicen que ¿por qué me castigo? ¿Por qué me castigo Dios a mí? No, no es un castigo. Es una bendición. Y son pruebas que nos ponen. ¿Por qué? No se las va a mandar a las personas que no pueden ayudarles. A los niños. Que a una drogadita no se la va a mandar Dios. Él sabe. Nos equivocamos nosotros. No él. Él nunca se equivoca. Amén. Sí. Eso es algo muy bonito saber. Dios sabe lo que nosotros ocupamos. Sí. Y con lo que podemos. Lo que podemos, padre. Y no se las va a mandar. No te va a dar una cruz con la que tú no puedes cargar. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí, es cierto. ¿Ella sabe de los teléfonos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De veras? Sí. Mira. ¿Y sabe mandar mensajes? Pero no les dejo ni un teléfono porque ya van dos. Bueno, ya. Ahorita ya no. Pero antes, cada rato me caía la policía. Porque le marcaban nueve once. Y me decía no. Pues no. ¿De veras? Sí. No se molestaba. Pero sí me dijo. No, es bueno dejarle el teléfono. Ok. Sí. Sí. Ah, los policías y los bomberos. ¿Te caían en la casa? Sí, a ella le gusta. Es que cuando los señores que pasan a veces así de bomberos, les da agua y todo a ella. Ah, y cuando son policías que también van a hacer un trabajo por ahí. Está en el chisme. Sí. ¿Están eating? Sí. ¿Ella habla inglés? Sí. Entiende inglés. Ah. Sí. ¿Tú le hablas inglés o español? Yo español. Mis hijos todos ingles. ¿Hablas inglés? Muy poco. No. ¿Lo gastas? Más o menos. No. Cuando lo ocupas. Sí. Aliru dicen. Ah. Ah. Ay. No. Ah, es cuando fuimos a Colorado. Oh. Sí. Wow. Sí. Ay, está muy... Más. Ay, fabuloso. Sí. Estoy. Más.